¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video de Easy English, mi nombre es Sensei y hoy hablaremos sobre contraste. Hoy hablaremos sobre contraste. ¿Qué es eso de contraste? ¿Para qué nos sirve? Bueno, específicamente cuando estamos tratando de aprender pronunciación, puede darse el caso de que nos encontremos con palabras, palabras que parecen muy similares, muy similares en cuanto a la escritura, porque una vez que checamos la pronunciación resulta que son distintas, no son tan similares como creemos. Por ejemplo, tenemos esta lista, si se dan cuenta, son muy similares en cuanto a escritura, en cuanto a combinación de letras. Sin embargo, podemos hacer que sea más fácil cuando checamos su fonética. Vamos a empezar. Por ejemplo, la primera. La primera se pronuncia bar, bar, bar. Es una A abierta. Bar, bar. Ahí no hay mucho problema. Vamos a poner aquí la pronunciación. La primera es bar, bar. Cuando tengan esa palabra, cuando tengan ese símbolo, tienen que abrir la boca. Bar. O agregarle énfasis. Bar, bar. La siguiente sería, bar, bar, bar. Oso, bar. Entonces ya tenemos dos. Bar, bar, bar. Es una E. Siguiente. 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 Es exactamente, la pronunciación es exactamente igual a la segunda, a la anterior. Entonces quedaría, ver, ver, ver. Entonces ya tenemos tres. Bar, bar, bar. That's the idea. Next. Es aquí donde empiezan las complicaciones. He oído a bastantes personas decir beard. No es beard. Es bird. 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 ¿Correcto? Si checamos la fonética, quedaría más o menos así. Bird. 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 Es como una E, pero la boca va a estar un poquito distinta. No deberíamos de decir beard ni beard, sino bird. 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 Ya tenemos cuatro. Bar, ver, ver, bird. Así sería como se tiene que hacer. Siguiente. Bird. Bird. El sonido vocálico es bastante similar al anterior, sin embargo la diferencia es el sonido final. Vamos a checar la fonética. Que daría... Bird. Bird. Siempre les digo a mis alumnos que este sonido, este simbolito representa a venancio. Venancio. Como en el español europeo. En el español europeo ellos no dicen corazón, ni zapato, ni especial. Dicen corazón, zapato, especial. Es así como van a tener que pronunciar. Venancio. Entonces quedaría... Bird. Y esa sería la diferencia entre esta y esta. Bird. 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 ¿Ven? Siguiente. Este es exactamente igual, la pronunciación es idéntica, es igual a la anterior. Con venancio. Con venancio y redonda. Birth. 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 Entonces tenemos... Birth. Birth. Bird. Ver. Ver. Bar. ¿Difícil? Hay que practicar. Siguiente. Beer. 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 Esa sería la pronunciación. Con una i. Beer. 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 No problem. A little practice. Siguiente. Es similar a la anterior, la única diferencia que voy a terminar con una d. Entonces quedaría... Beard. 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 ¿Ok? Entonces quedaría... Beard. Beer. Birth. 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 Bird. Ver. Ver. Bar. Y es así como se hace. Siempre que estemos aprendiendo pronunciación es muy útil el contraste. Porque nos pueden preguntar, a ver, ¿cómo suena esta? Ver. ¿Y esta? Y dices, ¿ver? ¿Igual? No, no creo. Entonces debe ser bar. Y es donde empezamos a dudar o a cometer errores. Si se dan cuenta con la fonética es más fácil identificar su pronunciación. El secreto está en tener la fonética, pronunciarla, practicarla y olvidarnos de ella. De tal forma que cuando no tengamos la fonética presente, seamos capaces de pronunciar ese vocabulario o esas palabras sin ningún tipo de problema. Una vez más. Bar. Ver. Ver. Bird. Birth. Birth. Beard. Beard. Es así como se hace. Practiquen, sigan viendo este video. Si les gustó, compártanlo, denle like. Si no les gustó, no le den like. Compártanlo con sus enemigos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Sayonara. No, no le den like. No te dicen. No te dicen. No te dicen. Comend Eso es congressos alegrugard. Gracias.